¡Hola, mundo! ¡Hola, mundo! ¿Cómo estás? Súper feliz. ¡Ay, qué alegría! Siento que hoy me voy a reír. ¿Por qué? Porque vamos a... ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Te pareces al de la Matrix? ¿Qué parezco? ¿Ciego o pendejo? Todas las anteriores. ¿Qué vamos a hacer hoy? Porque vamos a estar viendo a tus gemelos. ¡Ah, mis gemelos! Gente que se parece a ti. Y eso me emociona porque... Siento que puedo reírme sin sentirme mal porque soy yo. La vez pasada ya nos burlamos de mí. Eso no fue chistoso. Para mí no fue chistoso. Pero ahora sí va a ser gracioso. Para mí sí fue muy chistoso, fíjate. Solo faltó poner a cada mardo ahí. No, en serio, sí. Hubo un tiempo en que una persona me buleaba así. ¡Ay, cada mardo! Y lo peor es que era familiar. Y lo peor es que era un anciano ya comparado con nosotros. Pero bueno, así se crecen los... Las emociones. Se fortalecen las emociones. Para no ser un pussy toda la vida. Ajá. Hay que saber recibir golpes también. Exacto. Esquivarlos. Como el de la Matrix. Ah, pues se te pesita sus lentes. Ajá. Porque voy a esquivar como el de la Matrix. Todos sus pinches comentarios asquerosos, diarreicos. ¡Púrense a nuestro Discord! Les vamos a dejar el enlace aquí abajo. Ahora sí, ahora sí. Vamos a agarrarlo ahí. Este, chico. ¿Qué se parece a mí? No, para nada. ¿Para nada, verdad? Sí, claro. Que yo ni tengo brackets. Y no tienen los ojos así chinos. No. En todo caso, sí se parecería a mí si le pudieran así el pelo largo y todo, pero los ojitos. ¿Sabes qué? Me voy a quitar esto porque si no... Ajá, no vamos a poder comparar bien. Pero bueno, el que viene, este sí. Este sí, este sí me da mucha risa. ¡Qué pedos! Sí, siento que no. No, es que eso es lo más gracioso. Ajá. Que siento que se parece más a mí que a vos. A ver, agarrotate un poco el pelo y le vamos a poner bigote en edición. ¿Qué está haciendo él? Es, es. ¿Así? No, más así, bueno, sí. Va, mira así a la cámara. Ahí está. Ahí está. Yo sí siento que tiene unos aires a mí. Sí, un poquito, ¿verdad? Pero en las cejas no tanto. Ajá. Ahí está donde se parece a vos, un poco. Es como una combinación de nosotros dos. Nuestras dos caras más un bigote y ya. ¿Quién será? Ese se llama Orslock, creo. Ors, Oslock. A ver, ¿qué más? Ah, aquí hay otro ángulo. Es que sí, no sé, tal vez. Yo siento que no. Mira, es lo que se parece un poco a vos, pero cuando eras más pequeño. Sí. Sí. Es que él se mira tierno. Vos ya no te miras así. Ya no te miras así. Ya no, ya no. Ya no, ya. Va, ¿y este qué? Qué, qué pedo. Bueno, ya, bueno, sí, ya, ya entendimos. Ajá, por el pico. Ajá. Va, pero aquí. ¡El Timothy! Obviamente me parezco al Timothy. Soy igual. ¿En qué, papito? Mira, mira. Exactamente, ¿en qué? En todo, es mi pinche gemelo. A ver. A ver, sonríe a comer. Ay, no sé. Sí, solo porque son blancos y castaños ya. Es que miren, miren, les voy a poner una foto y esa es la prueba de que me parezca a Timothy Chalamet. A Dallas. A Dallas. ¿No es que me parezco a Dallas? Aquí te pareces. Quizás por como la forma de los ojos un poco, como medio como ojeras, así. Y como caídos, así. Ah, caídos, sí, ajá. Pero ahora ya se operó. Ahora ya no me parezco. Operate también. ¿No te quedes atrás? Ay, Dios. Te quedé un amiguelito. Bueno, es de... Ay, Dios, que no lo vea Guillamate. Que no te vea Guillamate porque te va a caer. No sé si me parezco a Guillamate o al otro. Este acá fue presidente del país y el otro era como su amante, ¿verdad? Algo así decía. El otro era como su secretario, su mano derecha, ¿verdad? Pero de ahí entonces empezaron a investigar y se dieron cuenta que creo que no tenía carrera universitaria ni nada y ya estaba ganando un chingo de dinero y se pusieron a investigar más. Era un malcriado de la calle y él le depositó y lo sacó, lo sacó de esa vida y se volvió de la mala vida. Y se volvió su novio, es que los dos son gays. Yo creo que actualmente siguen siendo pareja y robaron un montón de dinero en nombre del amor. En fin, yo creo que tal vez es un chiste, así como que te pareces a los dos así por gay o algo así. Hermano hater, nunca lo sabremos. Estoy tratando de beber. Ay, vos de hombre te pareces a Bukele. Ay, qué pedos. No me vean que te quede yo. Parezco ahí, parezco un actor de esos considerados bellos, pero de la India. Ajá, sí, a ver. Va, a este. Este se llama Pelicánger. Pelicánger, es youtuber, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, lo he visto por ahí y sí, aquí no se parecen nada a vos, pero sí lo he visto en videos y sí se parecen un chingo. Creo que antes tenía otro peinado o algo así. Ajá, no sé, hay algo. Y ahora, ahora ya se ve más premium que yo, el desgraciado, pero antes sí nos parecíamos. Todos han tenido su... Su grow up. Su grow up. Menos vos, ¿qué te está pasando? Es el dinero. ¿Qué es esto? ¿Qué te parecís? Qué miedo, parece que me hubieras hecho un video random por ahí. Ay, a la madre. ¿Qué onda? Pero ese trajecito me interesa. Necesito esa tanga de Spider-Man. Te voy a tirar mi telaraña, dice. Va, este no sé. ¿Este qué tal? Siento que vos tenés mejores rasgos, pero sí se parecen un poquito. Tal es por... Ah, la boca, la boca, creo que sí se me parezco. Ajá, creo que la boca, los ojos. Y un poco la nariz. ¿Es la nariz? No porque sea grande, gente, ignorante, no porque sea grande, significa que se va a aparecer. Pero si le ponemos mi nariz en edición. Sí, sos vos. ¿Qué pedo? Este es Ringo Starr. Este es Ringo Starr. Uno de los Beatles, Beatles. ¿Sí te pareces? Solo que tal vez la boca. Si este tuviera la boca del otro, así como pequeño. Sí, sí sos. Va, este sí te pareces. Va, este es el de... ¿Cómo se llama eso? Que siempre te comparan el de... Ay, ¿cómo se llama? Cobra Kai. Cobra Kai. Solo que él tiene como... Sí, la... Me parece que tuviera botox en los labios. Ajá, un poco. Pero sí te pareces. Uy, no sé. Tiene los ojos. Por los... Por los... Ajá. Es un muchacho de los ojos. De los ojos caídos. ¿Y oye, qué se supone que te pareces? Yo creo que al de arriba. Es que a ver es por los ojos también, mira. Qué pedo se parece. Ajá, son como ojos caídos y un poco así como que han visto mucho en la vida. Ay, no, verdad. ¿Qué es eso? Alguien que descubrió América, yo qué sé. Ahí sí sos vos, pero te lo juro por Dios, sos vos. ¡Ay, Dios mío! ¡Sos vos! Lo juro por Dios. Un día me voy a tomar una foto así. Marcel Proust, novelista francés, autor de la monumental novela de 7 volúmenes en busca del tiempo perdido. De plano sigue buscando el tiempo perdido, por eso no encarnó en vos. Uy. Ala, es que te lo juro. Hasta tiene las mismas cejas. Así todas perfiladitas. Ay, sí va. ¡Pedos! Va, eh... ¡Sos vos! Dice, ese es mi primo. Se parecía al Jex de más jóvenes. De verdad, sí, lo puedo asegurar. Sí te pareció. Así te mirabas. De perfil no tanto, pero de frente sí. ¿Qué onda? Eso se parece, pero a vos. Pero a vos también. Sí se parece. Ah, la forma de la cara. La forma de la cara. Sí, ahora. Random. Reproducí a ver qué mamá dice. Bueno, dices, te quiero, mija, mamá, no te creo nada. Todo lo que planeaba se nos fue a la chingada. Miren que me convertí. Me mamá las pacas, me mamá el dinero. Sácala, bro, sácala. A él. A él. No, porque usa lentes. ¡Te va a aparecer! No, mira, las patillas. Creo que por las patillas y los lentes, como que yo tenía las patillas muy grandes. Ponemos así. ¿Vos crees que no soy yo de antes? Ay, sí, ¿verdad? Sí, el peinado y... Ajá. Mira, ¿qué te pareces? Algo así. No, esa como... No. Ajá. Así, con la boca un poco me cerra. ¡Wow! Sí te pareces. ¡Wow! ¡Obviamente! ¿Qué es eso? Esos con guías. En lo millonario me parezco. Esos con guías, ¿verdad? Esa es mi versión premium. Es que sí se parece un poco, pero... Es silla. Es silla, ¿sos vos? No puede ser. Sí, sos con guías. Soy yo. ¡Sos vos! Va con varios milloncitos. Por eso te digo, ¿acaso te falta como pintarte el pelo? Comprar un buen acondicionador o algo. Ay, no jodas. No, ya. Ya. Ay, gracias por el halago, ¿no? Ya te enamoraste de mi hermano que ya los hace verlo. Se agradece el halago, de verdad. Al de la parte, al de... Ay, yo ya no entiendo. O sea, de primero dice que me parezco a este tipo. Y después me pone a misterio. Tiene un aire, sí, sí. Y pasa de muy extremo al otro. Ay, mirá que solo me faltan los músculos. Y es que así me vería. Pero ahora terminas así, actualmente. Eso fue. Bueno, nos encontramos unas cosas pero bárbaras acá. Bárbaras. A este, mira a este. A él, mira. A él te parece. Él es lo más guapo que te pareces. Ese es mi límite. Ese es tu límite de belleza. Y mi límite de horribilidad, ¿cuál es? Ah, vamos a ver quién seréis. Vos. Ah, carente. ¿Ya viste cómo soy como hombre? ¿Cómo? Parezco príncipe nigeriano, papito. Príncipe nigeriano. Tengo cara como de mujeriego. Ahora imagínate que los dos fuéramos hombres. ¿Pero en qué? Sería mejor machista. Seríamos invenciles. Imagínate que fuéramos mujeres los dos. Dirían, ahí van las meras. Ahí van las narizonas, dirían. Ahí van las narizonas. Bueno, eso fue todo. Me la pasé genial aquí. Donenle a suscribirse, darle like, seguirnos en todas las redes sociales y... Código YX99 en la tienda del Fortnite. Esto hacen los youtubers cuando alguien está hablando. Y código YX99 en la tienda del Fortnite. ¡Ahora! ¡Ahora! fijaos ¡Gracias!